Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy día tenemos un ranking. Se juntaron dos cosas bien divertidas. El otro día la manena me pidió que juntara todas las fotos que habíamos hecho de moda y por otro lado estaba con mi hija viendo una cuestión en YouTube y salió uno de estos rankings y me pareció súper interesante hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es que elegí 25 fotos, o sea que no las elegí en realidad, puse en Google random numbers entre 1 y 1200 que fueron las fotos que salieron, fotos terminadas, publicadas digamos, y puse random 25 y me tiró 25 y esas las tiré. Están aquí en esta esquinita acá abajo, no las he visto aún, así que no sé y son absolutamente random, así que vamos a ver qué es lo que sale. Y las voy a catalogar en los siguientes ítems. De alto impacto, buena, meh, mala y en qué estaban pensando cuando publicaron esto. La idea es siempre desde el punto de vista fotográfico, no voy a juzgar ni la producción ni el maquillaje, ni no sé, la locación, la modelo, ninguna de esas cosas, sino que básicamente me voy a fijar en la parte fotográfica. Evidentemente si hay cosas que quiero mencionar con respecto a las otras cosas lo voy a hacer, pero no estoy juzgando el trabajo nadie más salvo el mío. Así que vamos con eso. Vamos con la primera, a ver qué aparece. Ya, perfecto. Ok, esta foto es una foto que hicimos para las vanidades, la última foto que hicimos para vanidades, después de esto no nos llamaron más, parece que fue un poco demasiado violento para eso. Esta foto me encanta, me encanta, o sea, en el fondo ella está con esta cuestión tirándola hacia mí, cachai, este como bufanda, no sé qué lo que era, y pasaba por encima mío y hice esta foto así, estaba con una iluminación súper bien, el trabajo de todos aquí fue increíble, estaba buenísimo, así que la verdad es que me encanta, esta de alto impacto la vamos a poner de todas maneras y la vamos a poner entonces acá arriba, de alto impacto. Vamos a la siguiente a ver qué es lo que hay. Ya, perfecto. Esta foto también es muy vieja, ella era muy buena modelo. Bueno, de nuevo, esta foto también me encanta, no sé si la voy a poner de alto impacto porque me acuerdo de las otras fotos de esta moda y había fotos muy, muy, muy buenas. Es una cuestión de accesorios, de joyas, e hicimos eso y cambiaron el maquillaje para cada una de las joyas y la verdad es que se veía increíble. La vamos a dejar en buena porque no diría que es así como absolutamente fenomenal, pero me gusta mucho. Ahí estamos y la vamos a dejar aquí. Buena. Veamos qué sigue. Ok, esta foto es en Colombia, esta foto es de cuando viajábamos para hacer los especiales y todo. Antes era bastante, había presupuesto en las revistas, entonces nos pagaban mejor y había espacio para salir. Esto nos fuimos a Colombia a hacer esta foto, esto es en las murallas de Cartagena de India. Lejos el más calor que he tenido en toda mi vida, no sé si quizá en Singapur, pero era un calor horroroso. O sea que perdí toda compostura y la mañana se empezó a reír de mí por eso, pero me bañé en las fuentes de los hoteles, como en la fuente de la entrada. Yo entrábamos a preguntar por las locaciones y yo me metía al agua ahí porque era una cosa espantosa el calor que hacía. Pero quedaron muy buenas fotos. Y esta foto me gusta harto, es que la muralla negra se ve bien, creo que es sólido como concepto. Así que la voy a bajar en buena. Vamos a ver qué sigue acá. Esta foto debe ser de hace 15 años atrás o algo así. Uy, qué increíble. Hace millones de años. Ya, me gusta harto esta foto. Encuentro que está bien. En realidad, me. En realidad, me. En realidad, me. Es como, sí, está ok, cumple con el objetivo. No me mata especialmente, pero creo que funciona bien. Para lo que estábamos haciendo en ese minuto y todo, sí, que la vamos a dejar acá. En me. Veamos. Ah, esta moda está muy buena. Esta es una moda que fue súper entretenida que hicimos en unos edificios acá en Santiago y que fue súper creativa en términos de estas juxtaposiciones y cuestiones. Hicimos cosas súper entretenidas. No es mi favorita de nuevo de la moda, pero me gusta harto esta foto. Encuentro que es súper entretenida cómo funciona en términos de composición. Ella está tirada en una escalera, ¿cierto? Yo estoy como tres pisos más arriba fotografiándose abajo con un lente súper largo y eso hace que se vea súper plana la cosa. Había sol, que es interesante también porque trabajar en el sol, se lo he dicho mil veces, es complejo. En este caso, si se fijan, ella está acostada por eso, porque esto debe haber sido a una hora relativamente en la mitad del día. Entonces, en el fondo, cualquier cosa que estuviera parada le iban a quedar unas sombras terribles. Entonces, está acostada con el sol entrándole por encima, digamos. Y eso le da esa cuestión. Y esa es la que da las sombras de los escalones. Hacía un calor, hacía harto calor. Ese día. Así que ella, me acuerdo que estuvo un ratito ahí, pero estaba súper abrigada, así que fue una foto bastante rápida. Ella es excelente modelo. Súper, súper buena modelo. Así que era fácil trabajar rápido. Y estas fotos quedaron muy buenas. Voy a irme por buena. No es de alto impacto para mi gusto, pero ¿cómo se llama? Es una buena foto. Una muy buena foto. Me gusta. Y aquí, ok. Ya. Estas fotos las hicimos en un día que había nubes, estaba nublado. Tuvimos que ir a un jardín después de hacerla y era como full verano y hacía frío y todo. Y en ese sentido me encanta porque creo que logramos una cosa súper veraniega con muy pocos recursos. Y fue básicamente color e iluminación. Si se fijan, es una luz súper dura que simulaba un poco el sol. Era como si ella casi estuviera tirada sobre un muro amarillo al sol, pero en verdad estamos adentro del estudio de la Bea. Yo creo que estaba maquillando. Y le hicimos un espacio súper chiquitito con un rollo de papel de los angostos. O sea, no el de dos metros setenta, sino que el del metro y medio, metro treinta, algo así es. Y la verdad es que estoy súper contento con esas fotos. No sé si lasifica para alto impacto porque, como que, no sé, le falta un algo, pero es una buena foto. La vamos a poner en buena. Mira, es promedio mi, ¿cómo se llama? Mi evaluación de mí mismo. Ya, esta foto me encanta y esta la voy a poner de alto impacto de todas maneras, pero básicamente por un tema que, y que es cuando las fotos funcionan realmente bien, cuando confluye todo, la ropa, la modelo, el fondo que elegimos, toda la cuestión funciona. Y esta era una moda que era como súper colores, como Hello Kitty, era como muy rosadito, celestito, qué sé yo. Pero ella iba a estar siempre con full actitud. Y funcionó súper bien. Creo que fue mi primera vez trabajando con la GFX, con la Fuji, y los archivos son sensacionales. Así que esta la voy a poner en alto impacto. Ahí después les voy a pedir en los comentarios, vean ahí si coinciden conmigo o no, porque va a ser divertido eso. Claramente uno tiene una visión sobre su propio trabajo que es súper distinto a la del resto del mundo. Veamos qué hay acá. Y a esta foto, me, la voy a poner a mi gusto. O sea, encuentro que quedaron lindas estas fotos, pero, pero no sé, no... Esto está hecho casi siempre con luz natural, o siempre con luz natural. Y funciona, no me gustó tanto el revelado, no... Pero me, no es que me disgusten. Encuentro que estaba bonita el maquillaje y todo eso, estaba increíble. Entonces funcionaba bien todo, pero no me gustó mucho como lo hice yo. No sé en qué estaba. Fíjense, las dos me han sido horizontales. Curioso. Uy, esta foto también es del año del cuete. Ya, esto es jeans con la Trini de la Nua hace millones de años. De haber sido la primera vez que trabajé con ella, he tenido como un 15 en ese minuto cuando hicimos esa foto. Era chica. No tengo mucho que decir. Es una iluminación súper, súper segura. Estáis súper tranquila. No hicimos mayor cosa con eso. Así que difícilmente la puedo catalogar como algo mucho más espectacular que eso. Así que la vamos a dejar en mes. Estaba bonita la foto. Estaba bonita las tenía. Es súper bien. Así que supongo que eso ayuda harto, pero hasta por ahí no nos llegamos. Ah, esta foto. Ya, esta foto. Con esta foto tengo serios problemas porque pintaba espectacular. En el lugar yo la vi así como increíble. Estaba en llamas y cuando llegué a revelarla y todo caché que me había equivocado un poco con la iluminación en términos de que toda la iluminación de esa moda es muy así, es muy iluminada. Pero en este caso no lo hice bien porque yo debería haberle iluminado más a ella y haber dejado más abajo todo el resto porque ella se pierde con el fondo. Si se fijan, tiene esta pollera larga, negra, que era como un gran planchón de un volumen, digamos, muy notorio. Y después está ella con esta otra blusa encima que si yo, y siento que si la ven se pierde y era re bonito. O sea, ella lo hizo, ella aperró con colgarse las cadenas estas y balancearse por la pieza y todo el cuento. Todo pintaba espectacular y no. Entonces, la voy a poner en mala porque fue desilusionante, no porque la foto sea tan mala, pero a mí me desilusionó así heavy. Es como, no, no, cosas de uno. Esta foto, estas son las cosas cisternas, súper buena modelo. De nuevo, creo que me pasa con esta foto que es súper safe, es parecida a la de los jeans, ¿cachai? Es como, eh, ya está, cumple. No siento que hicimos algo tan tan increíble como en otros casos, así que esta la vamos a poner en me. Porque está bien, está bien lograda, está bien ejecutada, todo eso está ok, así que no tengo problemas con eso, pero siento que no dice mucho. Vamos a ver si me caen para todo esto. Ya, estas fotos me encantaron, amigos. Estas fotos las hicimos en un hotel en el centro y la verdad es que me encantaron. La ropa estaba increíble, estaba todo increíble. La Juliana es seca, es muy buena modelo y la verdad es que las cosas que me encantaron. No, no sé si es esta la foto que más me gusta y todo, pero estas definitivamente las voy a tirar aquí para el alto impacto porque a mí me gustó mucho. O sea, esta moda me encantó. Encuentro que la pega que yo hice iluminando todo esto fue buenísima y estoy genuinamente muy contento con esas fotos, así que vamos por eso. Vamos a ver qué hay aquí. Esta foto también debe haber sido de las últimas que hicimos como moda y era una cosa como cascanuece, una versión nueva de nosotros cascanueces y está súper interesante. Está súper entretenido como lo hicimos. Si se fijan el muro atrás, el muro atrás es blanco, pero yo lo iluminé con rojo y ella está iluminada así para que en el fondo estuviera este rojo sobre estas cosas rojoquientas que es un lugar que encontramos en el barrio Brasil, si no me equivoco, que tenía todos estos lugares y la verdad es que funcionó súper bien. Así que esta la vamos a tirar a alto impacto. No, la vamos a tirar en buena porque sabéis que me gusta harto, pero no sé si es tan increíble. Pero ahí, ok. Vamos con esta. Ok, esta foto, hoy tiempo no las veía tampoco. Esta está increíble, esta moda me encantó. Funcionaba súper bien como pueden ver ahí y la verdad las cosas que estuvo muy entretenido. Fue una idea que se le ocurrió la manera de hacer este Too Faced y ella por un lado estaba maquillada así como súper dark y por el otro lado era como toda buenita. Y fuimos jugando por un lado y por el otro y de repente de frente estaban buenísimas. Esta la voy a poner en alto impacto. A mí me encantó cómo funcionó esta foto y esa moda en general quedó muy, muy, muy buena. Así que la vamos a tirar para acá de todas maneras. Y la luz es una luz. Trabajé con una sola luz todo el rato, con una grilla grande, un softbox grande, hacia un lado, si se fijan, la luz viene claramente desde este lado y la verdad es que funcionó increíble. Esta foto aquí, ella era excelente modelo también. Está súper entretenida, esta era una moda de shorts que hicimos. Esta la voy a poner en mes porque en el fondo no... no cumple nomás. No me parece que pase mucho más con esta foto. Oye, que me quiero, ¿ah? Todavía no tengo ninguna en que estaban pensando. Bueno, generalmente cuando hay una foto súper mala, uno realmente no la pone. Así que de repente a lo mejor tendría que buscar ejemplos de fotos que a mí me carguen. Ahora, como esto es random, absolutamente, puede pasar cualquier cosa. Esta foto es... Esos son géneros atrás. Hicimos esta cosa media op art y que me encantan. Esta la vamos al alto impacto totalmente. Aquí estamos funcionando con dos luces. Una luz principal, claramente por la derecha de ella en el fondo, que es la que la está iluminando. Y una luz de relleno nomás. Por el otro lado, esto es en estudio. Teníamos este peinado increíble que hicieron que en el fondo estaba con unos alambres para que el moño estuviera siempre hacia arriba. De hecho, cada vez que parábamos, ella tenía que descansar acostada porque le dolía la cabeza con la fuerza que le hacía este, todo este pelo, con los alambres en la cabeza. Pero quedó increíble esta moda. Así que esta la vamos a ir a alto impacto. Ahí. Si se fijan, mira que divertido como hay una congruencia entre todas las fotos. ¿Se fijan o no? Todas estas altos impactos es como más movimiento, más cuento. Aquí también tienen como un algo. Estas son bastante similares entre sí también. Bueno, curioso. ¿Ese son? Espérenme. Ah, no. Acá hay más. Ah, ya. Esta. Esta foto. No, esta yo creo que es la primera que va a caer en la categoría en que estaban pensando porque lo hice mal. O sea, en el fondo esto era una moda de negros. Y en ese sentido estamos ok. Pero la iluminé pensando en que iba a ser como estos negros. Y la verdad las cosas es que no resultó. Ella no se ve tan bien. La ropa no se veía tan bien. Creo que fracasé rotundamente en ese. No hay mucho más que decir al respecto. Ah, esta foto me encarga. Siempre encontré que parecía como un gnomo. La idea era buenísima. Estos son puros árboles de pascua, de plástico que pusimos en el estudio. Miles. Y la iluminamos a ella como en esta cosa media de elfo en el bosque. Pero en esta foto específicamente siento que ella literalmente se ve como un gnomo. Se veía cortita, hasta sumamente retocada para tratar de tirarla. Pero hubo algo en la posición, que se yo. Y era la única foto. En esta foto no me gusta nada. De nuevo, creo que el resultado final no es tan dramático. Pero va aquí definitivamente. Ah, esta sesión. Bueno, esta sesión la he mostrado varias veces. Y la verdad las cosas que me fascinan. Y esta foto es curiosa. Fíjense en una cosa. Está desenfocada. No está perfectamente bien enfocado ahí en... ¿Cómo se llama? En su cara. Está enfocado acá. El hombro. Que bajo cualquier concepto podría ser como un error. Así que con más gusto la voy a poner en de alto impacto. Porque esa moda funcionó increíble. La iluminación quedó atómica. Las dos modelos que estaban ahí funcionaban increíbles. Fíjense en su cara. Fíjense cómo se ve el pelo y todo. Tiene una onda esta foto. Que para mi gusto sobrepasa por lejos el tema de que no esté el foco exactamente donde yo quería que estuviera. O por lo menos a mí me parece así. Creo que no hay mucho sentido en azotarse tanto con eso. Así que la voy a poner en de alto impacto. Como ustedes pueden ver me gustan mis fotos. Me gusta mi pega y lo paso bien haciendo esto. Así que todo bien. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Ok. Esta era una moda africana. Ok. Que hicimos como en un peladero camino para el norte. Saliendo un poco de Santiago. Encontramos como un sitio eriazo así. Con un par de arbolitos. Y ahí nos fuimos con esta modelo. Y un modelo hombre estaba también. Esta foto la voy a poner como buena. No de alto impacto. Porque la moda quedó súper bonita. Quedó súper súper bonita. Y ese día teníamos. Se supone que teníamos dos modelos. Y llegó solo una. Entonces tuvimos que vestirla ella de dos maneras distintas para cada foto. Que necesitábamos dos modelos. Y después pegarla por Photoshop. Entonces en varias fotos salen dos modelos. Pero siempre ella. Que está vestida de una u otra manera. Así que fue bien entretenido. No es la foto que más me gusta de esa moda. Pero es una buena foto. A mí me gusta cómo resultó. Me gusta cómo se le veía la piel. Me gusta cómo quedó la iluminación de eso. Estábamos afuera. Full sol. Un verano con un calor horroroso. Así que estábamos funcionando siempre con reflectores. ¿Por qué? Porque en el fondo. Con un reflector tú tenís. Podés irte con la velocidad que querés. Porque es luz continua. Con los flashes está ilimitado a 250. Y cuando hay tanto sol. 250 de velocidad te limita mucho. Porque tenís que ir con un diafragma muy cerrado. Entonces eso lo hicimos solo con reflectores. Y funcionó súper súper bien. Veamos qué más. Ah, estilo pijamín. Esta es una moda que hicimos con tres modelos. Y le pusimos estilo pijamín. Porque, bueno, ella la declaró estilo pijamín. Y la verdad de las cosas es que nunca me gustó tanto. Este lo voy a dejar en meh. Porque creo que hicimos bien la pega. Ah, está bien logrado todo. Pero, pero no. No sé. No me gustó finalmente cómo quedó el resultado. Ok, mira que tío. Aquí está la Fran en una moda grunge. Esta foto no es mi favorita. Pero hay fotos increíbles de esa moda. Así que la voy a dejar en buena. Porque encuentro que cumple perfecto lo que está haciendo. Y da la sensación grunge. La Fran se ve muy bien. La ropa funcionaba bien. Las murallas que encontramos estaban bien. Y la iluminación iba muy acorde a lo que hablamos de la cosa grunge. Era como bastante casual. No era como una iluminación muy cuidada. Ni muy maqueteada. Como estas otras fotos de acá. Que en el fondo están en estudio. Con una cosa muy así. Aquí está la Gabriela. Esta es la Gabriela en una moda que hicimos para revista Hola. Y esta foto no me gusta nada. Hay fotos muy lindas de esa moda también. Así que creo que la moda en general fue un éxito. Pero esa foto no me mata para nada. Hay una cosa que es importante eso con las modas. Hay muchas veces en las modas uno tiene que cumplir con clientes. Tenía ciertos clientes que van pagando para estar en la revista y uno los tiene que poner. Y hay veces en que hay que poner cosas que definitivamente no pegan nomás. Entonces hay muchas veces que uno tira una foto que va como al sacrificio. Que es como, ok, aquí voy a cumplir con todo esto. Pero no era realmente una cosa que te matara. Había otras veces que había restricciones de páginas. Como que ahí tienen seis páginas y tienen que meter 240 productos. Entonces quedaban cuestiones media raras. Esta foto no es el caso de eso. Pero mi pega no me gustó. O sea, era una locación que era muy buena. Pero para cinco fotos. Y ya la sexta foto era como, ya a ver, y para no repetir. Hicimos esto y a mí no me gustó nada. Esta es otra moda que tampoco disfruté para nada. Ella es bailarina y la hicimos en la Embajada Argentina. Y a mí me cargan las luces de colores. Honestamente ese es mi mayor problema con esta foto. No, pero es mala porque no me disgusta. Pero no me gustan las luces de colores. No hay caso. O sea, en el fondo, no me matan para nada. Y fue una experiencia que fue como heavy. O sea, en el fondo, estábamos de noche. Estuvimos mucho rato. No sé. Hay fotos lindas de esa moda en todo caso. Pero no es la que más me gusta. ¿Cuántas fotos tenemos hasta ahora? Un, dos, tres, seis. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Y nos debería quedar una. Que es... Excelente. No había canchado que estaba esta foto ya en la última. Ok. Esta foto es Pedro Piedra y la hicimos para revista Cosas. Para un gigante de la música, algo así se llamaba. Y esta foto me fascina. Pero básicamente porque fue de las primeras veces que logré salirme con la mía en una cosa. Bueno, le pregunté a él, obviamente. Le mostré la foto y le dije, esta foto me encanta. Encuentro que es muy representativa y funciona súper bien. Estaría yo, ¿qué hay con que publique esta? Y me dijo que sí y eso fue. No miré el resto de la foto. Porque la encuentro genial. O sea, encuentro que su cara es absolutamente increíble. Y me gusta eso. O sea, si se fijan en la serie que hice de los menos de 30 minutos con... Me gusta ver ese otro lado. Me gusta ver cuando dice, jamás me imaginé que tal tipo estaría haciendo esto. ¿Por qué? Porque es un tipo que está enfrente a la cámara mucho y que en el fondo tiene un personaje súper claro. Y me encanta cuando pasa esto. No me acuerdo exactamente cómo fue esta foto, pero fue como que él estaba haciendo otra cosa. Y me miró con esta cara y fue eso. Así que eso es. Ese sería mi ranking de 25 fotos random. Otro día de repente voy a hacer uno que sea como 25 fotos malas nomás. Y vamos analizando qué es lo que me gusta más o menos de esas. Pero si se fijan, hay como un hilo conductor. O sea, estas fotos tienen una actitud toda en los modelos. Estas son fotos que están compuestas, bonitas, que se yo, pero hay menos tema con los modelos. Estas son fotos que son bastante similares también. Fíjense, siento que hay como un hilo conductor entre lo que me gusta más y menos. Bueno, pero bueno, eso sería. Acuérdense de suscribirse, acuérdense de Patreon, acuérdense de las poleras. Gracias a todos los que han seguido comprando poleras. Eso ayuda mil a esto. Así que vayan a verlo. Todos los links van a estar abajo. Y que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Chau. 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 Gracias.